¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¡Desastres que caen! ¡Vamos! ¡Listado! ¡Hola! ¡Soy Sheriff Labrador! ¡Sherit! ¡Alguien está tirando cosas desde arriba! ¿Qué? ¿Tirando cosas? No se preocupe. Estaremos allí enseguida. ¡Ah! ¡Hay basura por todas partes! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¡Señora Erizo! ¡Oh! 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 ¡ ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Detente! Así que estabas regando las plantas. ¡Señor Elefante! ¡Es muy peligroso poner macetas en el borde del balcón! ¡Podrían caerse! ¡Lo siento! ¡La sacaré ahora mismo! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Detente de inmediato! ¡Lo siento! Solo estabas jugando con un yoyo. ¿Dónde está el sospechoso? ¡Es mejor que huyas! ¡Porque si te atrapo! ¡Qué asqueroso! ¡Esto es tan divertido! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡No hay nadie aquí! ¡Mira esto! ¡Son huellas! ¡Esto es extraño! ¡Las huellas se detuvieron aquí mismo! ¿Dónde se esconde el sospechoso? ¡De ningún modo, policía! ¡Nunca me atraparás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Me encontraron! ¡Ah, no! ¡Me encontraron! ¡Detente allí mismo! ¡Aasi que, fuiste tú! ¡Yo también ayudaré! ¡Detenemos! ¡No es tan fácil atraparme! ¡Esto es todo por hoy, chicos! ¡Es muy astuto! ¡No te preocupes! ¡No puede huir! ¿Por qué está tan resbaladizo? ¡Nadie puede huir de mí! ¡Lo siento mucho! ¡Nunca volveré a tirar cosas! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Niños! ¡Tirar cosas desde arriba es muy peligroso! Porque incluso una pequeña roca puede lastimar seriamente a alguien cuando cae de un lugar alto ¡Recuerden! ¡Nunca tiren cosas desde un lugar alto! ¡No! ¡Love!